Abre, abre, abre. Le echas a la Sandra porque también no es el Ángelo. Ay, es hora de ir a la casa ya. Vamos, dame la mano. Díganle hola a su papá, hola papá. Hola papá. ¡Hola papá! ¡Está rico ya! ¡Waaaaa! ¡Está rico el papo! Ya, ha hecho fechas de nadie, nadie. Este, gordito. ¿Por qué? ¡Sí, señor Pedrito! ¡Sí, señor Pedrito! Papi, no te digo. ¡Échate, échate! ¡Nada, Rosa! ¡Sí, señor Pedrito! ¡Señor Pedrito! ¡Señor Pedrito! Ya, no le digas eso ya. Vamos a nadar, a nadar. ¡A nada, a nadar, a nadar! ¡Ángela, nada! ¡Ángela, nada! ¡Sí, para que tu papá los vea en el agua! ¡Nada, Angelita! ¡Nada, para que les filme! Sí, lo van a ver por el internet. ¡Ángela, nada, nada! ¡Nada, Inca, nada! ¡Ángela! ¡Nada, Inca! ¡Nada, Inca! ¡No, no, no! ¡Al agua, al agua, que rica el agua! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Ya, vamos, ya salimos Andi, la nada Ven, dame la mano Mira, ¿hacés jugar a este béisbol? Sí, ya, balón, toma Toma ¿Eso es un video? Sí Mira cuántas palomas hay ahí, se han colgado ahí Allá hay muchas Échese fe Hola, señor, conoces Tiene 52, ahorita lo bajo y lo vuelva Hola, hola Bye 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 Bye, la noza Noza, noza Así no se me mata Ay, chuchu peru Ay, ay, chuchu peru La vuelta es así, mira Mirenme Así no se me mata Así, Arian No A Belén Mi burrito está manero, camino a Belén, camino a Belén.